¿Qué tiene que ver con la formación de conciencia en un país que necesita tenerla respecto a lo que significa la iniciativa hidrocarburífera para la nación argentina que tiene que recuperar su capacidad de autoabastecimiento, lo que significa YPF, como empresa señera en todo este proceso. Un proceso que tiene que ver con un objetivo estratégico. No hay país que se pueda desarrollar en el mundo si no tiene energía. Argentina felizmente tiene energía, tiene que aprovecharla, tiene que preparar a su gente para poder aprovechar estos recursos que la naturaleza nos ha prodigado. Pensemos que tenemos recursos convencionales y no convencionales, y dentro de los no convencionales Argentina tiene las máximas reservas que existen en el planeta junto a un par de países más, y eso por supuesto significa un compromiso para las actuales y sucesivas generaciones de argentinos para que podamos aprovechar y aplicar esas riquezas, en función del crecimiento y el desarrollo de la nación, para su independencia, para su crecimiento absolutamente como los argentinos queremos, un país con crecimiento, con inclusión social, un país desarrollado. ¿Se omita esta transformación que está teniendo Argentina a través de YPF y de Vaca Muerta para generar estos recursos? Bueno, realmente uno, me pasó cuando visité por primera vez este simulador de YPF en otro lugar, realmente uno se emociona cuando advierte la tarea enorme que tiene por delante YPF como empresa nacional que tiene un objetivo estratégico por delante. Emociona porque nos está convocando a los argentinos a una tarea común, que nos unen los argentinos detrás de un objetivo común. Creo que no puede haber un solo argentino que no esté de acuerdo en que nuestra nación pueda tener la capacidad de autoabastecerse en materia energética, considerando, como decía al principio, que sin energía no hay ninguna posibilidad de pensar en un país próspero, desarrollado, con justicia social, con inclusión social, en fin, con todo lo que significa el desarrollo. En consecuencia, la tarea de YPF es una tarea superlativa desde el punto de vista de la importancia que tiene de cara a este desafío que tenemos de recuperar nuestra capacidad de autoabastecernos en materia de gas y en materia de petróleo. En los videos explicativos se omite hablar de algún efecto adverso para con la naturaleza. ¿Esto es adrede o con qué tiene que ver? No hay ningún tipo de omisión. Me parece que lo que se explica en estos videos interactivos que muestra el simulador de YPF es en qué consiste la explotación hidrocarburífera. Todas las actividades que genera el ser humano tienen una relación con el ambiente que hay que mitigarlo con todos los esfuerzos que en este caso corresponde aplicar. Me parece que también tenemos que tener en cuenta que hay ciertos discursos, y en este sentido lo recuerdo al presidente Rafael Correa, presidente del Ecuador, haciendo referencia a ello, diciendo que hay como una suerte de discurso ecoimperialista en donde, agrimiendo razones que objetivamente uno no puede obviamente dejar de desconocer que tienen que ver con el cuidado del ambiente, se busca detener cualquier proceso que ponga en valor los recursos naturales estratégicos que tienen países como el nuestro. Acá se trata de aprovechar los recursos estratégicos que tiene la Argentina en materia de gas y de petróleo, y se trata también de cuidar el medio ambiente. Las dos cosas se pueden hacer, no son cosas incompatibles y que están en contradicción como se presentan en determinados planos. ¿Hay que cuidar el medio ambiente? Por supuesto que sí. ¿Y hay que aprovechar los recursos hidrocarburíferos? Desde luego que hay que aprovecharlos. Además, Argentina, digamos, o cualquier país, tiene que tener siempre presente que el principal objeto que tiene que cuidar en el ambiente natural es al ser humano. Y el ser humano no se puede desarrollar si no tiene, en estos casos como estamos apuntando, la energía necesaria para poder desarrollar una vida como corresponde. Y en este punto creo que tenemos que tener siempre una postura de equilibrio. Hay que cuidar el medio ambiente y hay que aprovechar los recursos naturales. En una relación siempre de respeto al cuidado que el medio ambiente nos está demandando en todo tiempo y lugar, y no solamente en una actividad como puede ser la actividad hidrocarburíferos, sino en cualquier otra actividad que el ser humano emprenda. ¿Qué le parece a usted, como docente, que a través de este móvil de YPF se incentive a los chicos a estudiar las diferentes carreras que generan puestos de trabajo en Vaca Muerta? Bueno, la verdad que hay una parte del video explicativo donde convoca a los jóvenes a estudiar las distintas disciplinas que concurren en la actividad hidrocarburífera. Son muchísimas las disciplinas que demandan la explotación de los hidrocarburos. Y eso, por supuesto, que puesto en el plano de un objetivo que tiene que ver con un objetivo nacional, le da un valor mucho más importante a esta cuestión que tiene que ver con la carrera que uno puede seguir cuando llega el momento de elegir un destino en la universidad. Me parece que nos está convocando no solamente el conocimiento de la ciencia, sino también a aplicar ese conocimiento de la ciencia a un objetivo estratégico para la nación que tiene que ver con el desarrollo energético, en definitiva con el desarrollo económico. Creo que esto como estímulo para los jóvenes es muy grande. Me parece que sirve para poner en relación la educación con objetivos concretos que la comunidad tiene y que tienen que ver con cuestiones inherentes al desarrollo del país y en particular también de nuestra provincia, que hay que recordar siempre, Río Negro también es una provincia petrolera y necesita desarrollar este recurso para beneficio de la comunidad de la provincia.